presentado por Pefe Alimentos, Viña Casas del Bosque y Salco Brand. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. 12 del día con 2 minutos, bienvenidos todos a Gemelos como 2 Guatas de Agua aquí en Radio Z.cl. Al fin es viernes, viernes al fin. Qué semana hemos tenido Maximiliano por la cresta. Buena semana. Hoy la semana, la semana ruda, ruda. Y dije, los cabros chicos van a salir de vacaciones porque las bendiciones están de vacaciones. Yo te cubro de vacaciones. Un poquito más tarde. La cuincha, el martes nos acostamos a quedar hasta las 4 de la mañana. El miércoles a las 9 en pie. El ayer a las 7 de la mañana en el recinto. Y después montando la otra cuestión hasta la tarde-noche. No, y después sale a la... Ay, qué manera de ver, pega. Pero somos felices con el acto de trabajo. Gracias al Estado de Chile por tenernos con trabajo. No, mentira. El privado, pero no importa. Al señor, al señor. La... La... Ya. Gordito, ¿cómo estás ahí, gordito? ¿Cómo va? ¿Cómo va la semana? Bien, todo bien. ¿Me ha visto que nadie ya ha comprado? Nada, Carlos, nada. Pero compré, sí, el pinito y todas esas cosas que no tenía. ¿Pinito natural? No, estás loco. Yo siempre a la juventud de vino natural, sí. Mi papá trabajaba con harta gente, ¿cachai? Y dentro la gente que trabajaba, mi viejo, trabajaba con mantención población, que eran como los maestros que arreglaban las casas donde yo vivía, los jardines, toda esa gente, ¿cachai? Mucha gente. Y había uno que era el maestro Castillo, y había uno que era el maestro Castillo, y el maestro Castillo tenía camiones, y ese siempre llegaba con un pino de verdad a la casa. Llegaba diciembre y llegaba con un pino, gordito, y nos regalaba el pino. Y yo me acuerdo, la primera semana de diciembre, que nosotros íbamos a Einstein con Recoleta, y ahí íbamos a comprar el pinito, huevón, y el pino. Te está llamando, te está llamando. Está la cabra, chica, huevón. Las bendiciones de vacaciones, de vacaciones las bendiciones. ¡Cómo grita! ¿Podís tirar el aire para abajo? Oye, sí, sí, sí. Tiene un carácter, huevón, tiene un carácter. Y ahí comprábamos el pinito y lo hacemos. Lindo, porque el olor a pino dentro de la casa era rico. Era bonito. Sí, después, me acuerdo que cuando empezaron a salir los pinos artificiales, no se los usan. ¿Y te acordáis que antiguamente las cositas que jugabas en el pino eran como de vidrio, un vidrio delgadito? Sí, huevón, se quedaban en el piso, se quebraban. ¡Y a mierda! O eran como gotas, terminaban en puntas y se cortaban las puntas. Claro. Eran delicadas, huevón, eran como todas gringas, huevón. Y antes los árboles de Pascua eran como bien colorinches. La luz de como diez colores, pelotas amarillas, rojas, verdes, azules, fucsias. Ahora, de partida, aparecieron los árboles, porque digamos la verdad, y nuestros dos amigos que son AS1, en nuestra radio, el Cuico Progre y la Cuica Facha, no tienen árbol de Pascua como con el pino de plástico, sino que, ¿qué tienen? De ratán. Esos como pinos de ratán, esos... ¡Ay! ¿Es que son como de madera? El rendimiento de la Lola. No, esos pinos de madera. De madera, de ratán. Sí. Claro. Ay, con las luces. Igual son feos. Las varias las compran. Igual son feos, igual son feos los de ratán. Sí, pero es cuico, es cuico. Ahora, ahora yo me compré un pino, oye, yo me compré un pino cuico ahora, bueno. Es negro. Ajá. Me compré un pino negro. Es un pino negro. ¿Por qué tienes negro el alma? Sí, pues, es un pino negro con luces blancas como lágrimas de cristal. Ya. Con bolas doradas. No, no es dorado, plateadas. ¿Y están caídas? Bolas caídas plateadas y bolas caídas rojas. Y un piso rojo con, de terciopelo a las esquinas, con perlado, con perlado. A perlado, a perlado. A perlado. Y cachai que es la papa porque está con 80% de descuento todo, pero yo parezco cuico, ¿cachai o no? Sí, weón. Yo fui ayer. Yo te dije, el reno, el reno, weón, el reno. Yo quiero el reno. Es el momento. Ese reno cambia colores. Habían reno del LED y habían de todo. Entonces yo llegué y dije, chucha, esto va a salir caro. Y dije, no, eso está con descuento. Y cachai que me salió 80% menos. Sí, pues, a principio de mes estaba todo caro. Y ahora ya que queda una semanita, todas las liquidaciones y a llenar el carro nomás con cuestiones. A mí me gusta la Navidad, weón. Sí, pues, así que ahí estamos. Sí, bonito igual, bonito. Esta Navidad creo que me toca conmigo. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo es el árbol de Navidad? Mándenos fotos. ¿Qué? Eso. Dos cosas para el día de hoy. Dos cosas para el día de hoy. Una, participar del concurso que tenemos en Instagram de Vilay, donde se pueden ganar un NutriBallet 600 más un mes de productos Vilay. Vayan al Instagram de la radio, participen. Está muy fácil participar, muy fácil ganar y se van a ganar la promoción con Vilay. Yo les quiero decir algo. Dime. Uno se pone súper requisante y dice, ay, no, yo quiero la leche, la de las tres frases, de la sociedad productora. Quiero la otra. Y dice, ay, leche de almendra, leche vegetal. Ay, bueno, la probáis y no la cambiáis más. Es más, yo voy acá a un café muy conocido y me dicen, ¿qué leche? Y le digo, leche de almendra. Y veo la caja que sacan, Vilay. Al toque. Bueno, es exquisito. Y por eso, porque no es milk. Lo dimos vuelta y es milk. Por eso compre Vilay, consuma Vilay. No se va a cambiar. No va a tener una voltereta, como muchos. Sino que va a ser solo media vuelta y comprar la leche Vilay, que es la más rica, la más deliciosa y exquisita leche Vilay. Así nomás te digo. Exactamente. Oye. Una esa y la otra. Espérate, buscadlo. Una esa y la otra que nos manden fotos de sus pinos. De su arbolito de Pascua. Y de sus bolitas colgando. Queremos ver qué arbolito de Pascua tiene. Y son como los que tienen árboles de madera, minimalistas, que solo con luces. O tienen el pino con la estrella, con luces. Guadán, que brito. Bueno, va a ir también a la sala de las fotos de vino. Guadán y te la van a mandar. Ahora sí. Subamos fotos de los pinos. Me gusta la Navidad. Me gusta la Navidad. Es más, afuera puso unas luces solarias. O sea, no las puse yo, las puso la dueña de esta casa. Y puso unas luces solares en la arbolita. Entonces en la noche se encienden las lucecitas. Guadán y es bonito. Un encuentro lindo. Exactamente. De acuerdo. Hoy vamos a empezar a hacer un resumen de las canciones del 2022. ¿Quién la rompió? Tú sabes que hay una canción que tiene relación con el mundial. ¿Cuál? Búscala. Pero es una parodia. Es una parodia a una canción de Quededo. Esa canción que dice Quédate que la noche sin ti duele. Bueno, la parodia de esa canción tiene más reproducción a nivel mundial que la de Quededo. Se llama De Kiko. Ah, sí, conozco. Este es un tiktoker que lo conozco, lo cacho. Hueón, tiene más de, en el mes del mundial tiene más de 150 millones de reproducciones de esta canción que tiene que ver con el álbum. La cagó. Sí, pero es horrible. No da para escucharla. ¿No? Ya, pero era para comentarte así. Sí, no, pero era para escucharla conmigo. No, es un tiktoker que ya me sin besario. Eh, eh, era de Mbappé. Debo completar el álbum, ganar. Los cabros chicos, como van con celular. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, salió. Ya, gordo, vamos a escuchar. Ya, vamos a escuchar. Tú dime cuál es la primera canción, gordo. Mira, ya, vamos. Esto es una casa de monos, guau. Vacaciones de verano. Bendiciones. Ahora te entiendo, gordo, todo lo que peleamos en el año, hueón. Todo lo que peleamos en el año, ahora te lo entiendo. ¿Cachai o no? Puta, yo tenía la lista de Spotify y todo, pero si ahí vamos a partir por unas canciones los 10 artistas más escuchados durante 2022. Dale. Y vamos a partir por uno que a mí me... Oye, pero es que sabés que el único problema, entre comillas, problema, son todos reggaetoneros, hueón. Pero, hueón, si no hay más. No hay todos. Ahora, todos. Mira. Las 10 canciones más escuchadas. Pero, para, aquí también entra el K-pop. Pero no hay, po. Pero, hueón, el K-pop, hueón, es como la rompen en Asia, hueón. No hay, no hay. ¿No? No hay, no. Mira, los artistas más escuchados... Los 10 artistas más escuchados de este año en Chile. Los 10 artistas. Dale, dale. En Chile, en Chile. Número 10. Stan Lee. Stan Lee. Número 9. Raúl Alejandro. No los conozco, hueón. Está Bad Bunny. Está Dizarrap. Bad Bunny, sí. La sesión 52. La de Quevedo. Está Polima West Coast con Ultrasolo. AK 420, como me arrepentí. Y Crece en Vida Una Noche en México. Esas son las canciones más... 10 canciones más escuchadas de este año. Ponga, a ver, escuchemos una. Yo quiero que escuchemos una. Y después a la vuelta, comentémosla. Vamos a partir con Ultrasolo Remix, que es el hitazo que está funcionando en las fiestas de este año. Yo lo escuché en la teletón. Bueno. Bueno, así que vamos con eso. Vamos con eso y seguimos con más que menos como dos contas de agua en Radio Zeta. Punto, sí. Perfecto. Hoy es uno de esos días que me siento sola en casa. Triste porque estar pendiente a ti más y más. Subiré un par de historias. Como si nada me pasa. Supe triste verte con otra en Instagram. Esto es uno de esos días que no todo sale bien. Pero prefiero sentirme así que volver. Remix. Y aquí estoy, Ultrasolo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía, todo se me paró Nadie llena el vacío que dejas en mi habitación Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú eres de una forma que provoca tenerte y tocarte Tente todo, vecina todo Prendiendo un film, solo el coronado De que soy vecina a mi lado Por ti paso el día conectado Prendiente al ser, pendiente a ti Prendiente si subes una story Prendiente para ver si solo estás feliz Y como no estás aquí Hoy es uno de esos días Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te vi en el historial Subiré un perditorial Y te escribiré en el WhatsApp Súper triste verte con otro en Instagram Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ultra sola, ultra rica Perdiste esa escena gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Te cura del espanto como una riqui Combinato rosada como a lo que ti En el bichita que eso se abre la bimis Hoy ando de saca hasta por vida lo fini Pero últimamente cuando caen las 3 a.m Quisiera llamarte aunque yo sé que no conviene Las noches son frías aunque me encuentre entre la gente Papi no hay carrete que te saquen de mi mente Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra sola Pensando en que me cambiaste por otra Pensando en como lo perdimos todo Pensando en como lo perdimos todo Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero estando despierto Sin ti yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Aún me acuerdo de esa noche que estaba bailando Y tú en la discoteca me estabas mirando Pusieron la canción que yo he escuchado llorando Fuiste mi estrella fuga Yo te paso deseando En la noche extrañándote La disco había milíos pensándote Con esa carita estoy tentándome Aunque sé que por dentro estás dañándome Pura poesía Por la noche te dedicaría Yo sabiendo que tú a mí me dañarías Ya no me siento solo Tengo otra que me hace compañía Y ella cumple lo que tú me prometías Tus besos me saben a miel Yo quiero tocarte la piel Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Iremos juntitos al atardecer Mientras nos estamos besando Yo quiero que tú seas mi champion Oh, super, mega, ultra, solo Y no puedo dar tu paro Dicen que los hombres no lloran Por ese culito lloro Baby, yo me siento triste Desde que te fuiste, mami, no salgo del dispe Oh, viendo las fotos que subiste Te atrapa como los videos haciendo fitness Es que ahora estando buscando por New York City De aquí solo encapsuleando una miti-miti Y mezclando el alcohol con la piki-piki A mí déjame probarte que sea un wiki Recuerde ya que me dolió Pensando en cómo lo apelimos todo Pensando en cómo lo apelimos todo Ahí escuchábamos Ultra Solo Me gustó, gordo, weón Es buena, weón Aquí estoy, Ultra Solo No, me gusta Como que tiene onda Las canciones están bien buenas No sé si iría en el auto escuchándolas Mira, a mí me pasa A mí me pasa que las canciones están buenas Para las fiestas funcionan súper bien Están buenas Pero igual me da vergüenzita escucharla en el auto Sí, no, yo no la podría escuchar solo en el auto Pero con la canción que partiste el martes, gordo Porque... No, partí con una Daddy Yankee Si la gente ya sabe Le he contado ocho veces, Carlito Partimos con Daddy Yankee Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Que una canción universal, pudo Es un caballito de atalle, ya Caballito de atalle Le gusta grande desde chico Aparte que esa trompeta Es partir la fiesta, güey Y de ahí va a ir pasando Es más, no tocaste Ya, cuál más Pero para Este año no salió Te felicito de Shakira Salió Pero no fue la más escuchada, fíjate Pero en Chile Ni en Chile Pero si lo abrís por sexo Yo creo que está Dentro de las canciones Tampoco, güey No En las canciones más escuchadas A nivel mundial Las diez canciones Es Kate Butch Running Up The Hill Por la película Por la serie Ya Es Bad Bunny Con muchas Con una, dos Tres canciones Ya ¿Cuáles? Con Ojitos Lindo Con Titi Me Preguntó Y Me Porto Bonito ¿Cuál? A mí me gusta Titi Me Preguntó Esas tres Sí Y los Ojitos Lindos Bonitas No la conozco, güey Sí, espérate Después Imagine Dragons Bizarrap Que Veo Pinau Con Elton John Colher Y Kid Laroi Glass Animal Y Harry Styles Esas son las canciones más escuchadas No, la Shakira ¿Y Dua Lipa, güeyón? ¿Dua Lipa no clasifica? No, no clasifica Dua Lipa Oye, pero Bad Bunny, güeyón Tiene tres de las canciones más escuchadas A nivel mundial Es impresionante Lo que es ¿Cuántas reproducciones Tiene esa canción de Bad Bunny? Por ejemplo Titi Me Preguntó A ver ¿Por qué? No ¿Cuatrocientos millones de reproducciones? No, más ¿Mil millones de reproducciones? Mira, aquí tengo los datos Estamos recibiendo los datos directamente, güeyón A ver Eh Espérate Espérate Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando los números Porque tengo solamente Aquí está Bad Bunny Ha tenido el primer puerto En tu artista más escuchado A nivel global En esta plataforma De Spotify Ya Ha acumulado Dieciocho mil Trecientos millones De reproducciones Espérate 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 Necesito elección Necesito elección Dieciocho mil Trecientas Ya Millones De reproducciones Dividido Por Cero Coma Cero Cinco Cinco ¿Qué es eso? Por Por cuánto Cuánto es Cuánto es lo que recibe Por reproducción ¿Cuánto Cuánto plata recibe? No tenía ni idea Espérate Estoy ya Eso en dólares Eso en dólares ¿Cuánto recibe? Sí, bueno ¿Cuánto? Recibe Cincuenta centavos Por reproducción Por reproducción publicitada Ya ¿Eso en YouTube? ¿Pero eso es Spotify? Spotify Spotify Ah, no Spotify en menos ¿Cuánto paga Spotify? ¿Cuánto paga Spotify? Cinco centavos Son cinco centavos Cacha gordo Cacha gordo Cacha gordo 915 millones de dólares No puede ser 915 millones de dólares Solamente por Spotify Solamente por Spotify O sea Un cuarto De lo que tiene Tatán Manitos Corta Expresidente Lo juntó Advani En Spotify Ya Ponte que ahí Ha llegado una negociación Y le hayan dado La mitad de eso No, no, no No es eso Aquí estoy leyendo Esto es el año 2021 Que dice Acuérdense Información Recabada Cada reproducción Vale Dos Tres pesos chilenos Ya O sea 0,03 Eso cuesta Cuesta Ya Si es así Son 549 millones de dólares Harta plata Hueón Si Cabo con eso Compadre Puede decir perfectamente Sabes que el próximo año No trabajo Si No, pero igual La plata entre los representantes Hueón Este todo Si claro Pero El sello Cuanto sería el sello Cuanto sería el trompetista Si los que hacen la música Hueón Con 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 Bad Bunny Tienes que ganar plata Es como los que hacen música Con las películas Yo lo entiendo También tienen que recibir su pago Quédate con 50 millones de dólares Si Con 50 millones de dólares Igual Y Falta los conciertos Verdad Las giras mundiales Falta los conciertos Falta publicidad Falta todo eso Hueón Mira, acá me están corrigiendo Son 54 millones de dólares Igual No Muy poca plata Hueón No, no hago todo eso No Ah, más dividido con los artistas Entonces no No Hueón Ya, ponte que te quedan Son 30 malos verdes Por eso Y Five One No Ya Démosle Démosle una fichita Démosle una fichita A A Bad Bunny A Bad Bunny Pero con La que yo no conozco Ojito Ojito ¿Cómo se llama? Ojito lindo Linda La nación Pero es romántica No Sí ¿Y de qué ojito habla? Todas las de Bad Bunny son Todas las de Bad Bunny son Porque Bad Bunny No Ya Escuché Ojito Lindo de Bad Bunny No te cuidas Escuché ¿Desde Chiquen Ice? ¿O del ojito? Porque Si es Bad Bunny Escuché Ojito Lindo de Bad Bunny Ahora ya Ya Vamos a escuchar Ojito Lindo de Bad Bunny Y seguimos con más gemelos Como dos gotas de agua En radio Son dos puntos Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, vende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que dos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Bueno, la canción de la guita linda Es súper Hablan de la perra Los más besados Son súper, súper, súper Directos, textuales Llega a ser incómodo Cuando yo pongo las fiestas Las canciones son medio incómodas incluso Pero Bad Bunny no lo es El Conejo Malo no es Ay, el Conejo Malo Si eres fanático Es que Bad Bunny Bad Bunny me cuesta decirlo A mí no me gusta Bad Bunny Porque no lo entiendo Siempre ha hueonado en sus canciones El Conejo Malo siempre es como Enamorado Y como que no lo pescan Pero lo pescan Es como más Es más naif ¿Cachai o no? Que a diferencia A diferencia del músico chileno Como el AK-420 ¿Cachai? Que sí son más Polimax West Coast Es piola Pero hay otros que son De verdad Se les pasa la mano Cachai Cachai Como se están robando los peces Pero Pero sí Bueno, acá Pero sí, cachai Me llama la atención Y me tiene súper No sé si preocupado La palabra Pero Porque no preocupado No estoy Pero como Como la poca Variedad musical ¿Cachai o no? En la época de nosotros Teníamos variedad musical Podíais escuchar Che Bahía Y podíais escuchar Las canciones Onda Mecano O Onda, no sé La Botella Y el Tractor Amarillo Y Y Blondie Y Eso oyó Y Red Hot Chili Peppers Y Pero además Tenía ahí Todo lo que era Grunch Tenía ahí lo que era New Wave Tenía ahí lo que era Electrónica Tenía ahí lo que era El Dance Pero hoy en día Claro A lo mejor Tenemos esas opciones Que es la música gringa Pero como que en español O Teníamos el rock argentino Teníamos el rock argentino Teníamos sus estereos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problemas son las radios? ¿Qué problemas son los DJs Que se dejan Llevar por el tema Yo cuando conozco un amigo Yo tengo un amigo DJ Que hace estrellas Y decía Yo nunca Voy a poner esa hueá En una fiesta Ante la pandemia Ahora el 70% Es música esa ¿Qué? ¿Yo? ¿Pubán? Nunca he dicho No voy a poner reggaetón Jamás No No Yo te escuché Por una vez No Estás loco Si yo hago fiestas Si me niego a tocar reggaetón Es como No No se puede Nunca yo he renegado Pero te costó No 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 Lo que sí me pasa Es que no me gusta O sea Yo de manera personal En el auto Así como yo Escuchar reggaetón No me pasa Pero Pero nunca he renegado La pachanga Para hacer La pega que hay que hacer ¿Cachai o no? No Yo no tengo miedo A los reggaetones Para nada Ya Gordo Nos tenemos que ir a la pausa Pero Pero ¿Cómo? No hemos hablado nada Carlos No hemos hablado nada Pero ya estamos listos Para ir a la pausa Te tengo una pregunta Que va a mí Es súper importante Es más Estamos pasados ya Mi pregunta es En una fiesta De 5 horas ¿Cuántas canciones Aproximadamente poní? No tengo idea ¿Nunca he escuchado? ¿Cuántas? Porque en radio Por media hora Suenan 6 canciones Completas Unas 700 Casi menos Pero Pero en una fiesta Las canciones No te duran Los 4 minutos Los 5 minutos Para los 2 minutos Ya las empecé a mezclar Porque pierde la gracia Entonces tiene que ser Más dinámico Sí Entonces digo Ya 2 minutos Son 30 canciones por hora Son como 200 canciones Yo diría que unas 500 canciones pongo Ah Porque me vais mezclando Más rápido de repente Sí Unas 500 canciones Debo poner A mí me gusta El momento Oye Gracias a la gente Que nos está mandando Los arbolitos de Bascua Bueno ¿De acuerdo? Son exactamente Y ya estamos pasadísimos Más de las 12.30 del día Así que nos vamos A una pausa comercial Con canción ¿Con qué canción? ¿Qué canción escuchamos? Vamos a ir dentro De estas opciones Que tenemos Y creo que una buena canción Para escuchar en este momento Que están dentro De las 10 más Escuchadas en Chile Vamos a ir con Bizarrap Quevedo Sesión 52 La conozco Me gusta Vamos con eso Vamos Seguimos Va Jodiendo En gemero Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Dale al Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado teteo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con Visa y B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Canal Soy la típica voz que podría decir Que este anuncio es sobre una nueva Milk Pero le dieron la vuelta para que sea Porque es 100% vegetal De la madre pero naturaleza Podría ser para intolerantes Porque es sin lactosa ni gluten Pero los tolerantes gritan Y si te gusta el milkshake Con Wilk haces Wilkshake Porque es mejor a cerda de flora Que de fauna Prueba Wilk en sus dos versiones Original sin azúcar y Wilk chocolate Vila y Wilk Le dimos la vuelta Chile gana con micasino.com La casa de entretenimiento favorita de Latinoamérica está aquí Y puedes ganar apostando por tus equipos favoritos Grandes enfrentamientos nos esperan Arma tu combinación desde tu computador Celular, tableta, en casa, en el bus, donde quieras Tienes distintos tipos de jugadas Cantidad de goles, si ambos equipos marcan Quien recibe más tarjetas y mucho más Regístrate gratis hoy mismo Usando el código Radio Z Y conviértete en un jugador Micasino.com Donde juegas, ganas y sobre todo Cobras Micasino.com Fácil Hazla fácil Con P.E.F.E. Te regala tiempo Te regala vida P.E.F.E. Seguimos compartiendo Es que si este domingo Usted va a hacer un asadio a ver el fútbol Con las altas temperaturas que hay en Santiago Lo que tiene que hacer es cuidar su piel Ponerse un protector solar ¿Y dónde encuentra los mejores protectores solares? En Salcobrand.cl Con espectaculares descuentos Porque todo Dermocosmética Está con descuento en Salcobrand Vaya Salcobrand No, no vaya Salcobrand Entre www.salcobrand.cl Y va a poder navegar por todo Por todo Por todos Dermocosmética Alimentos para guagua Pañales Preservativos Para que no se reproduzcan Viene la bendición Todas esas cosas Usted las encuentra en Salcobrand.cl Dice Salcobrand.cl Dice Salcobrand.cl Dice Salcobrand.cl Dice Salcobrand.cl Muy bien Dame un minuto Y te doy algo a comer Ya, saca de ahí lo que quieras Y dile a tu mamá también No, mi amor Porque estoy ocupado Estoy haciendo un programa Bueno Todas estas cosas Que encuentras en Salcobrand.cl Ya, gordo Dime ¿Qué otras canciones Están en el ranking? ¿Qué otras canciones Están en el ranking? Está Pero no le puede gustar a mí Me gusta Está Me arrepentía Acá 420 Ya Esa yo no me acuerdo No me acuerdo ¿Y de Harry Style? ¿Cuál está, gordo? Ah, un chihuas Pero no en Chile Esa no está Dentro de las 10 chilenas Son todas en español Y todas en reggaetón Y todas en reggaetón Chile es un país Re reggaetonero Y flyte No, reggaetonero No le pongáis el flyte Y No le pongáis el carificativo Entonces yo vivo acá Con tres flytes Pues, weón Si son fanáticos del reggaetón Pero, que hueón Son flyte ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que hacer No Gente flyte Hay un reggaetón Que no es tan flyte Ahora Tú sabes quién fue el primer reggaetonero ¿Cuál es reggaetón? No flyte, Carlos Por favor Intrúyeme Reggaetón no flyte Espérate Voy a hablar con la experta En reggaetón Oye José Escucha, acá está como me contestan Bueno, me quiero Mucho tan cómodo ¿Conocí algún reggaetón Que no sea flyte? ¿Alguna canción Como reggaetonega romántica? No Pues dame más Los reggaetones old school Pero son igual Son igual Son igual de flyte, Carlos No La combi completa tampoco Yo quiero la combi completa Que es Reggaetón No El reggaetón No, el reggaetón es flyte Gordo Un parto contigo Y lo peor de todo Que después Yo te doy La combi completa ¿Qué? Está, está, está Y después llega Vamos No, claro Tienes un sueño No, tengo que trabajar No, voy a entrar No, tengo que salir No, si ahí te dejan Pue Y no se avergonzaba Con amar azul Y esas cosas Que Claro Cuando En la botella No, no se avergonzaba Con amar azul Con mozo Eramos Una cerveza Una cierra Los colores La cumbia ¿Te acordáis de esta opción? Mira Cáchate En los noventas Carlos Teníamos esa opción de música Y además teníamos Todo lo que era Che Bahía La música brasileña ¿Qué es? ¿Qué es? Puta que teníamos música Y además teníamos Lucibel Teníamos Toda esa música Los Bunkers Y además Teníamos Los Chanchos en Piedra Y toda esa música Puta que ¿Qué pasó, Carlos? Diversidad Compañero Diversidad Tú me preguntás Y los 10 artistas Nivel mundial Y está Primero Bad Bunny Bad Bunny Segundo Taylor Swift ¿Con qué canción Me gusta Taylor Swift? Con No sé Estos son los artistas Más escuchados Bad Bunny Que no puede ser No necesariamente La canción ¿Cachai? Es el artista Ah, el artista Está Bad Bunny Número 1 Después Taylor Swift Después Drake Después The Weeknd Después BTS Después Ed Sheeran Después Harry Stein Después Justin Bieber Me gusta Ed Sheeran Kanye West Y Eminem Fíjate Se lo advirti Pero mira, mira Eminem siempre ha estado En los últimos 5 años Los 10 primeros Pero cachai que vais pasando De un Eminem Que es un rap Y que ha funcionado Después te vais ¿A cuál te vais? A Kanye West Harry Style Kanye West Kanye West Que es más o menos Como también Medio rapeado Bueno Y Drake Y todo Ya Pero después te vais A Pasarte por Harry Style Y Y a Cheera BTS The Weeknd Escúchame Es pop romanticón Es pop romanticón Claro Claro Y de ahí después Te vais De cajón Al Al hitazo Al hitazo Taylor Swift Igual me gusta Cuando todos decían No, Dua Lipa La nueva Dua Lipa La nueva Madonna Yo creo que está Súper sobrevalorada Pero espérate Taylor Swift Más que más Dame un segundo Carlos Y quédate un poquito Más callado Dentro de las 10 canciones Más escuchas a nivel mundial ¿Qué pasó? Las 10 canciones Más escuchas a nivel mundial La primera es Harry Style Con As It Was Que es la que vamos a escuchar En este momento Me gusta Vamos a escucharla Y después seguimos con el ranking ¡Suscríbete! 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 ¿Pero llenó ese estadio? Sí, pues, weón. Se llenó, weón. En la entrada, en enero ya estaba en la gota. En enero ya estaba en la gota para Harry Styles en Chile. No, tiene que volver de nuevo. Tiene que volver de nuevo. Ya, pero bueno, está... Pero para que sigamos compartiendo... Pero es que antes de que tú te continúes, te tengo que contar algo, gordo. Porque para escuchar esta gran música, tú lo que tienes que hacer es compartirla. No pones de fondo a un Chiran, pones de fondo a un Harry Styles, y destapas una botella de vino. O descorchas o destapas una botella de vino de Casas del Bosque. Un rosé exquisito, sabroso para compartir es lo que tienes con Casas del Bosque. ¿Qué te pasó? Estaba viendo el... Se me ocurrió abrir el comportamiento de las acciones, weón. ¿Y? ¿Se fueron todas para arriba? La SQM se fue a las chuchas. ¿Para arriba? ¿Abajo? ¿En serio? Sí, weón. Y los analistas, los análisis técnicos dicen fuerte venta. Oh, gordo, si la mano... Un amigo vendió su casa. Vendió su casa. Puta, yo mis acciones son... Una casa. Bueno, pero una... Una casa, más o menos, que costaba 10.000 UF. Una casa de 10.000 UF. Y sacó un crédito... O sea, sacó... La metió en... En... ¿Cómo se llama? Con interés a plazo en UF. A 30 días. El 1... Están dando el 1%... De interés. ¡El 1! Con 300 palos, ¿cuántos te dan? 6. 6 palos, weón. Nada. Más el crecimiento del UF. Nada. Gordo. 800 palos. Antes te daban... Te crees que antes te daban el 0,1,0,3. Ahora te están dando bien el 1%. Sí, pues cáchate yo el error. ¿Qué tal la weá? Yo la compré... Tengo acá la... La alarma. Esperando que subiera... Para que yo subiera... Y las quería vender, ¿cachai o no? Ya. Sacando el tope que la compré nomás. No quería ganar nada. Sino que la compré esto... Quería venderla eso. La compraste en 10... Y estaba... ¿Cuándo yo gana 10? Weón, la compré en 81 lucas cada una. 81.100 pesos. ¿Y cuántas acciones compraste, weón? 100 millones de acciones. Bueno, lo mismo. Y están 67 lucas, weón. Ya, pero no hay perdido tanto, po' gordo. ¿Cómo no? Un 20%. ¿Cómo no? Son 20 lucas por acción. Sí, po' weón, pero a ver... Y en 5 acciones... Tení 100 lucas. Ya, po' gordo, pero la gente... Yo conozco a una persona que tenía 5... En acciones de lata. Cada acción compra a 2 lucas. Y ahora la acción está a 20 pesos. Ese weón perdió... O sea, devaluó en 2-0 al tiro de la acción. ¿Cachai? Qué heavy. Sí, bueno, nada. Yo por eso puse esa cara, porque me... Porque puta, me cagó, me cagó la weón. Pero mira, dice que en futuro cercano debería volver a subir esta weón. Bueno, ven a suave. Puta la weón. Eh, ven a suave. Ahí hay que ir jugando, ahí hay que ir jugando. Gordo, para que no lo pases mal, te quiero invitar a almorzar hoy día. Ya, por favor. Vente a mi casa, almorzamos juntos. Lo necesito. ¿Sabes lo que te voy a dar? Te voy a dar algo rico, gordito. Ay, qué rico. Te voy a dar una lasaña de teme echada de PF listo. Porque los más ricos productos son de PF, son de receta del abuelo. Por eso, para hoy día el almuerzo, para el domingo, en la final del mundial. Ya. Bueno, también, a la una, en el entretiempo, va al refrigerador, o a la cuestión, saca, o en la despensa, saca una lasaña o un PF listo, lo mete al microondas, cinco minutos, y empieza en el segundo tiempo comiendo PF. Alcance y al baño, fugar su cigarro, lo que quiera. Porque en solo cinco minutos, PF listo, está listo. Esto, valga la redundancia, para servir y llevártelo a la boca. Los más ricos productos son de PF, son de receta del abuelo. Oye, mira, cállate. Me acaba, me acaba de llegar una lista de Spotify de una fiesta que voy a hacer hoy día en la noche. Ya. Una fiesta de 43 años, de una chiquilla, una chiquilla que cumplió 43 y me dijo, siempre les pido yo, oye, mándame una lista de Spotify y así te caes tranquila con qué va a sonar, ¿cachai? Ya. Número uno, te felicito, Shakira. Después, Quevedo con Pizarrap. Luego, Bad Bunny con Titi me preguntó. Y después, y bueno, de ahí es lo mismo que suena siempre. Pero, se notan los cuarenta y tantos con Ilegales. Con los pericos, los auténticos decadentes. Bima Palma y los vampiros. Yuba Concelo. Ráfaga. ¡Se termina la noche! John Secada. Juan Luis Guerra. ¿Me suban las palabras, Rubén? ¿Cachai que José Luis Rodríguez? ¿Cachai cómo mejora la fiesta? ¿Cómo mezcla, además? Bueno, eso es la mezcla. ¿Con qué? Agárrense de las manos. Yo toco Camilo Sexto, en las fiestas te pongo Camilo Sexto. No tenéis ni cuenta cuando tenéis Camilo Sexto, weón. Estoy bailando Camilo Sexto. Pero, ¿cachai o no? Había más variedad antiguamente. Eso es lo que me abruma, weón. Que hoy en día... Sí, ahora le dais, no más le dais al reggaetón, 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 reggaetón. Sí, y nada, no sé cuánto tiempo falta. No sé si podemos escuchar más música acá, no tengo idea. Yo lo que quiero, antes de que nos vayamos, gordos, que repitas el concurso que tenemos. Porque tenemos un concurso espectacular con Vilay. Tenemos un concurso con Vilay en nuestras redes sociales. Usted vaya a RadioZ.cl, nuestro Instagram. Busque la publicación que tenemos con Vilay. Te la voy a mostrar en este instante. Y, muy fácil, etiquete y siga a RadioZ y Vilay Chile. Invita a un amigo porque quiere consumir Vilay. Y se puede ganar un mes de productos Vilay más una NutriBallet 600, que es este aparato. Mira, fíjate que termine el video. Ese aparato, NutriBallet 600, que es para hacer esta mezcla de la Wilk Vilay. Sí, le voy a meter, por ejemplo, a la Wilk Vilay tradicional, le voy a meter, por ejemplo, un plátano. Claro, una frutilla. Y así el batido. Y así el batido. Exactamente. Claro. Le voy a meter avena, listo, para poner más energía. Así que nada, vaya a RadioZ.cl. Este es un concurso en Instagram, exclusivo en Instagram. Vaya para allá, participe. Usted sabe que el que participa, el que se duerme, se lo llegará corriente. Claro, porque si el río suena... Es porque piedras traje. Ah, y pensé que los peje relle. Ya, Gordo, nos tenemos que despedir, pero elige la canción con la cual nos vamos a ir. Ya, Gordo, nos vemos. Nos encontramos. Ya, Gordo, última pregunta. ¿Quién gana el domingo? Después de que los argentinos quemaron la bandera chilera, quiero que gane Francia. Gordo, ese video es del año de la corneta. No importa. Lo primero es que gane Francia. Yo quiero que gane Argentina. Hagá una apuesta. No, contigo no apuesto nada. Hagá una apuesta, pero súper sencilla, súper sencilla, súper sencilla. ¿Qué? Sencilla. Si Gordo es campeón Francia, yo me tengo que... El lunes aparezco con Bolle. Si gana Argentina, tú en Bolleadoras. No, ¿dónde saco Bolleadoras, weón? Estás imparado, weón. Ya, bueno, está, 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 está. Ya, extraordinario. Ya, weón, nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos, buen fin de semana. Disfruten, cuídense. Ojo en el sol, weón, que está pegando más fuerte que Martín Vargas. Que la José. Que la José. Sí, también. Que Benito Adilla. Nos vemos. Ya, weón. Ya. Nos vemos. Chau. 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 Chau, chau. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga. Mami, no te haga. Vente pa' acá, tú eres brava. Y me gusta porque eres malvada. No estás operada y así me está la mirada. Y me ayuda a contar el billete. Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes. Tú sabes, mando a garete. Encima mío, te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Si tú quieres, yo te pago el jean. Te llevo al mandarín y te hago blin, blin. Mi iPhone suena rin, rin. Me está llamando el dinero fácil. Guateando en mi drink. Esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo. Ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo. A ti te gusta el payaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Decido, me enredo y ahora mismo te volteo. Mami, tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, haguémoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín. Y te pago el jean. Ey, ey. Cremio J. Es más que suena. Pa' que sepa. Dímelo. Franza de Indevit. Matando. A lo malesión. Perreo. Háganlo bailen. ¿Y saben qué es lo que es? Este anuncio. Soy la típica voz que podría decir que este anuncio es sobre una nueva Milk. Pero le dieron la vuelta para que sea Wilk. ¡Sí! Porque es 100% vegetal, de la madre, pero naturaleza. Podría ser para intolerantes, porque es sin lactosa ni gluten. Pero los tolerantes gritan. Y si te gusta el milkshake, con Wilk haces Wilkshake. Porque es mejor hacerla de flora que de fauna. Prueba Wilk en sus dos versiones, original sin azúcar y Wilk chocolate. Vila y Wilk, le dimos la vuelta. ¡Mi Casino! Chile gana con micasino.com La casa de entretenimiento favorita de Latinoamérica está aquí y puedes ganar apostando por tus equipos favoritos. ¡Grandes enfrentamientos no se esperan! Arma tu combinación desde tu computador, celular, tableta, en casa, en el bus, donde quieras. Tienes distintos tipos de jugadas. Cantidad de goles, si ambos equipos marcan, quién recibe más tarjetas y mucho más. ¡Regístrate gratis hoy mismo! Usando el código RADIOZ y conviértete en un jugador micasino.com Donde juegas, ganas y sobre todo, cobras. micasino.com Fácil Hazla fácil Con PF Te regala tiempo, te regala vida PF